Nos encontramos los de ayer y los de hoy. Cuando una institución educativa cumple 125 años de vida, toda la comunidad festeja su trayectoria porque es a través del paso por la escuela que miles de niños y niñas han aprendido a leer, a escribir, a contar, a hacer cálculos, a convivir en democracia, a discernir, a fundamentar, convirtiéndose en seres autónomos, críticos y reflexivos. La escuela primaria número 19 fue creada en 1897. Se encuentra ubicada en el cuartel 8 del distrito de Mercedes, inserta en una comunidad rural. Actualmente alberga a 70 alumnos en 4 secciones, agrupadas e independientes. Ser directora de esta escuela es un privilegio que me ha dado la carrera docente. Cientos de emociones se entremezclan hoy en este espacio, en este patio, en estas aulas donde confluyen los de ayer y los de hoy, con el mismo objetivo, lograr una educación que impulse una sociedad inclusiva, pluralista y promotora del bien común por sobre los intereses individuales. Para todos los que hoy estamos aquí presentes, la escuela no es solo un edificio, es un espacio de transformación, de oportunidades, de progreso. Aquí se construye un proyecto educativo como promesa de futuro, con aciertos y errores, propio de la gente que se compromete con la tarea encomendada, que genera vínculos con los miembros de la comunidad, donde se encuentra inmersa y potencia los cambios garantizando el acceso a la educación desde todas las dimensiones. Aún creemos en utopía que nos marca en el rumbo en medio de la sociedad cambiante y exigente. Nuestra razón de ser como escuela son los niños y las niñas que nutren con su alegría y entusiasmo el torrente sanguíneo de este sistema. Son la célula viviente que conforma este organismo llamado Escuela 19. Créanme cuando les digo que todos y todas los que trabajamos en este establecimiento ponemos lo mejor de nuestra formación profesional y personal al servicio de ustedes y es la verdad. También me olvidé de poner que los perritos son parte de la escuela. A través del consenso y del licenso hemos construido un sólido equipo de trabajo con objetivos y metas claras que brega por una educación integral, centralizando la enseñanza, asegurando la continuidad pedagógica, entendiendo que la corresponsabilidad es una responsabilidad compartida, donde la inclusión es la clave de derecho, y asegura trayectorias exitosas a nuestros estudiantes. Venir a esta escuela todos los días hace que la vocación docente se reafirme y fortalezca. Esta labor no sería posible sin el condicional apoyo de las familias para que todos juntos podamos forjar infancias felices, propiciando el desarrollo de capacidades y habilidades. Nuestra escuela hoy es una institución activa, abierta, que valora profundamente el legado de sus fundadores y su pasado, que busca actualmente la calidad en sus acciones y esfuerza por responder a nuevos desafíos, una institución permanentemente en vínculo con su comunidad. Este 125 aniversario es una excelente oportunidad para renovar nuestro compromiso con esta escuela y con la educación pública, a la cual dependemos y cuidamos. Seguiremos trabajando por una educación de calidad, inclusiva, cargada de valores y de derechos. La promesa está hecha, el camino lo estamos recorriendo. La educación es una promesa al futuro y así vamos. ¡Feliz aniversario de creación, querida escuela 19! Y muchas gracias a todos. Bueno, realmente es un día muy emocionante para mí y quiero por ahí en estas palabras que voy a tratar de hacer cortitas dividir por ahí en dos cuestiones. La primera tiene uno que tiene que ver un poco con lo personal. En esta escuela, que cumple hoy 125 años, fue director mi papá hace unos cuantos años. Y realmente recuerdo las palabras de él cuando me hablaba de los chicos, de la importancia de educar, de la importancia de acompañar, de la importancia que tenían estas instituciones en el contexto rural. Pensemos en una Argentina de hace muchos años, pensemos que la Argentina tiene 212 años desde nuestro primer gobierno patrio, 206 años de que somos independientes, y hace 125 que ya había escuelas en un contexto rural, seguramente con mayores dificultades que ahora. Y mi papá siempre me hablaba de la importancia que tenían estos chicos, nuestros chicos, y de lo importante que era educar. Es más, mi mamá también, que está por allá, trabajó en esta institución, entonces como que a uno lo llena un poco de emociones. Y también en esas charlas que tuve con mi viejo, y perdonen que lo diga así, me hablaba en ese momento que la escuela tenía solamente el nivel primario. Y él empezó a idear y a trabajar para que podamos formar el jardín que hoy es de ustedes, chiquitos, que es el 9-16. Es muy emotivo para mí estar acá, y es más, y realmente lo siento de corazón, porque me tocó venir como hijo del director en algún momento, en alguna fiesta, en alguna cuestión, pero, sinceramente, mi papá quería mucho esta institución. Así que, bueno, querían mencionarlo, y quería realmente por ahí dividir este acto, o mis palabras, en dos partes. Y la segunda parte tiene que ver con esto que están produciéndose acá. Esto es el verdadero acto y el verdadero corazón de la escuela. Que estén nuestros chicos, que estén nuestras familias, que estén nuestros docentes, que estén las banderas. Quiero felicitar a todos los abanderados, porque yo sé que ahora estamos terminando la clase, y acá están. Y realmente nos llena de orgullo. Que estén las autoridades educativas, realmente. Y hablar un poco de que la escuela no es solamente el lugar donde venimos a enseñar matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, sino la escuela es formadora en todos los ámbitos. Y esta escuela, en particular, que realmente, para nosotros, es una de las escuelas más inclusivas que hay en el distrito, donde cada uno de los docentes pone el cuerpo y el alma todos los días para que nuestros chicos se formen y para que nuestros chicos puedan crecer en libertad, pero además con el compromiso de que, si son bien educados, esa libertad va a ser aún mayor y va a tener mayores responsabilidades. Así que realmente quiero decirles que estoy muy feliz, quiero felicitar a la comunidad, a los alumnos, quiero felicitar a la directora, al cuerpo de docentes, porque realmente se ve el amor que hay acá en la escuela y vamos por mucho más. Vamos por mucho más 125 años, vamos por mucho más educación y, bueno, feliz cumpleaños a todos. Gracias. Gracias. Recién escuchaba a Sandra decir algo que creo que es clave en la función de la escuela, de la familia, de toda la sociedad, que es forjar infancias felices. Lo escuchaba a Cristian, también dando testimonio, haciendo realidad esa frase que nosotros podemos leer que tiene que ver con la historia, con el presente y con el futuro, a través de su historia de vida, de su biografía familiar, la de su padre, como tantas otras personas que han hecho mucho y han aportado su granito de arena para que hoy nosotros estemos acá. y en esto de forjar infancias felices, que me parece un concepto muy atinado, muy elocuente, en palabras que expresaba Sandra con mucha claridad, porque eran palabras que salen desde el corazón, salen desde la razón también, y son palabras que son consecuentes entre el pensar y el sentir, que muchas veces no es habitual encontrar lo que alguien dice con lo que alguien hace. Y en ese sentido, yo quiero destacar el rol de esta escuela y del sistema educativo en general de nuestra ciudad, porque prácticamente en todas las escuelas uno encuentra siempre personas que son trabajadoras y trabajadores con mucha vocación. Y siempre los contextos pueden ser más o menos difíciles, pero siempre a todos los que nos toca vivir algo, consideramos que nuestro contexto es el más difícil. Así que nada más, la verdad que nos llena de orgullo estar acompañando a esta gran institución, estos 125 años, desearle lo mejor a cada uno de los chicos, a la familia, a todos los que están presentes en este acto, y ojalá podamos trabajar mucho, cada quien desde su lugar, por esto de forjar infancias felices. Así que, felicitaciones, y en esta altura del año, si me permiten, desearle muy felices fiestas a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.